Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver un tema sumamente sencillo que son las series verbales y el término excluido. Veamos en primer lugar el concepto de campo semántico. El campo semántico es un conjunto de palabras que poseen semas o características que las vinculan al mismo tema. Vamos a ver por ejemplo hay algunas palabras como delantero, defensa, balón, arquero, arco. ¿De qué estoy hablando de un solo concepto, de un solo campo semántico que es el fútbol? Entonces esas palabras están relacionadas en sí, arquero, arco, balón, defensa, delantero, están relacionadas porque pertenecen al mismo tema. Muy bien, ahora veamos las series verbales. Las series verbales es una secuencia de palabras que guarda relación semántica, o sea que pertenecen al mismo campo semántico. Por ejemplo, delantero, defensa, balón, arquero, arco. ¿Cuál sería la palabra que completa esa serie verbal? Si tenemos nosotros ahí las alternativas y vemos por ejemplo net, vamos a dar cuenta que net no forma parte del campo semántico fútbol porque en el fútbol no se utiliza una net. Raqueta tampoco. La raqueta es utilizada tal vez en otras deportes, en otro deporte como el tenis pero no en el fútbol. Una llave, por ejemplo, que se utiliza en la lucha pero no en el fútbol. Una jabalina que es parte del lanzamiento en atletismo pero no en el fútbol. Y por último dice la palabra gol. Y nos damos cuenta que la palabra gol sí es parte del campo semántico del fútbol. Por lo tanto, esa sería la alternativa correcta que completa esta serie verbal. Y por último veamos el término excluido. El término excluido es un ejercicio que consiste en determinar y eliminar un término que no guarda relación, es decir, que no pertenece al mismo campo semántico. Veamos ahí estas cinco alternativas y vemos por ejemplo delantero, arquero, balón, arco y nos vamos a dar cuenta que todas y cada una de ellas pertenecen a un mismo campo semántico pero que la última alternativa, raqueta, no pertenece al campo semántico al cual pertenecen las otras palabras anteriores. Por lo tanto, ese sería el término excluido, el término que no pertenece al campo semántico. Muy bien, entonces este ha sido nuestro tema sobre serie verbales y término excluido.